A parte de que en el día, oigan, al PLD también, que se me había olvidado comentar esto, ayer renunció el senador de Moca, el que fue senador José Rafael Vargas, del PLD y pasó a la fuerza del pueblo. Renunció Víctor Suárez, un diputado de Santiago, y el sábado pasado, el fin de semana, renunció la dirigencia del PLD completa en Moca. Oigan, una cosa terrible. Pues miren, préstenle atención a esto, a este tema que yo voy a tratar ahora. Miren, este es el último de los nombrados. Un pop, un riquito, un tecnócrata, mírenlo aquí. Ellos todos están capacitados, ¿y quién dice que no? Pero ese no es el problema, yo les voy a decir, miren, ese es el último. Mirenle la cara, ese no es verdad. Ese nunca ha pasado trabajo. Ese no es verdad que ese tipo, igual que los otros, ni que le va a doler la pobreza de los infelices de este país, eso no es verdad. A mí nadie me puede venir con ese cuento. Y todos esos riquitos que tienen 80, 100, 200, 500 millones de pesos, que son los que van a diseñar la política económica y social de este país, esos son los que van a diseñar la política. Y no es verdad, a menos que la ciencia se equivoque. Si la ciencia se equivoque, entonces, habremos sufrido un revés. No es verdad, como dijo Carlos, las clases no se suicidan. Las clases no se suicidan, señores. ¿Usted cree que un multimillonario va a elaborar una política para favorecer a los pobres y a ellos perjudicarse? Eso es mentira. Eso es mentira. Gente sin sensibilidad. Sin sensibilidad humana y sin sensibilidad social. Este país, miren, quiera Dios, yo quisiera estar equivocado. Que esa gente no veta en este país. Es una desgracia. Oigan que se lo digo hoy. Hoy, donde quiera que ha habido gobierno, y no creo, no creo que en ningún sitio ha habido un gobierno de tantos ricos. Ni en Chile, que hubo una vez un grupo de tecnócratas neoliberales. Porque creo que resulta, como yo he dicho en otras ocasiones, ¿Qué es el neoliberalismo? Es una corriente económica. Oigan bien esto. El neoliberalismo es una variante del capitalismo. Pero como dijo el Papa, Juan Pablo II, más brutal, más agresivo, más inhumano. Los que diseñan esa política neoliberal, que están convencidos de eso, a ellos no les importa el ser humano. Ustedes no vieron que en un momento dado, la directora del Fondo Monetario Internacional y un ministro de finanza japonés plantearon así, de manera vulgar, burda, sin guardar apariencia, que los viejos de cierta edad debían morirse, porque eran un obstáculo, y porque no le rendían ya a la humanidad. Oigan, ellos planteaban que había que matar a esa gente y que esa gente debían morirse. Porque esa gente no sienten por nadie. Porque esa gente nada más va en la ganancia. Yo meto tanto y saco tanto. Entonces esa corriente económica neoliberal sustituye el Estado por el mercado. El Estado, aún en su peor condición, escuchen esto, el Estado, el Estado, diseña algunas, por más malo que sea un presidente, dirigiendo el Estado, plantea alguna política que benefician, o por lo menos hacen menos cruel, la vida del pobre. El mercado no. Cuando el mercado lo controla todo, que es lo que plantean esa gente, ahí no hay para nadie. Porque el mercado no tiene que ver con sensibilidad social, humana, ni con pobres, ni con nada. Se lo lleva el diablo a los pobres. Es lo que dice el mercado. Y en el mundo, en los años 80, hubo varios exponentes de esa política neoliberal cruel. Ronald Reagan y la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, que fue el momento en que se profundizó la pobreza en estos países tercermundistas, lo que se conoció como la década perdida, y donde a los pueblos de estos países le impusieron políticas económicas drásticas que empobrecieron a esos pueblos. Ustedes no recuerdan, en el año 83, 84, siendo Salvador José Blanco presidente de este país, el Fondo Monetario Internacional le impuso una serie de medidas drásticas que empobrecieron a este pueblo. Y hubo una poblada, hubo una poblada, y eso sucedió en varios países. Porque esos ricos, tecnócratas, a ellos no les importa, jodidos pueblos, como ellos dicen. Es que ellos, si meten 15 millones, es para sacar 30, y eso es lo que les importa a ellos. Si meten mil millones, es para sacar mil millones de ganancias. A ellos no les importa a pueblos. Entonces el Estado, cuando lo dirigen gente para que copien esto y aprendan esto, con sensibilidad, hacen menos cruel la vida de los pueblos. Le meten un programa social por aquí, le reducen los impuestos. Oigan, en el mercado los impuestos los pagan los ricos y los pobres. Igual hay más veces los ricos pagan menos. Impuestos que los pobres. Golpean a los pobres duramente. Y me está preocupando, y yo quisiera estar equivocado. Se lo juro con sinceridad. Y lo admito, y cualquiera de ustedes, Omar, te equivocaste. Y me voy a sentir feliz. Pero yo estoy preocupado con Luis Abinadén, y todos esos ricos que está nombrando. En posiciones claves, que son los que determinan las políticas de un país. Porque no es un pobre, que lo nombren allí, un empleito, no. Es que, pero hasta Miguel Vargas es más sensible. Porque Miguel Vargas, por lo menos en la Cancillería, metió muchísimo pobre a cobrar, a esto y a lo otro. Luis Abinadén, cada posición clave, nombre rico, aquí no hay, mira, no hay un solo ministro pobre. Veo en Medocaba, director del INDRI, 80 millones de pesos. Y todos son ricos. O sea, Luis Abinadén le está diciendo a este país, que el que no es rico, no puede haber una posición clave en este país. Que hay que ser rico, millonario. Y eso no puede ser así, señores. O sea, los pobres que son la mayoría, van a estar como un taparete, dirigido por esos ricos, estableciendo política. No, miren, abramos los ojos. Abramos los ojos, que esto, y ustedes verán, quiera Dios, y vuelvo y repito, que quisiera estar equivocado, que esos ricos, que son rentistas, esos metieron cuarto, coño, para sacarlo. Esos no tienen sensibilidad, que no me venga nadie con eso. Que le hablen de, 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 que le hablen a esos ricos, para que ustedes vean, los grupos sociales, populares, que le hablen de impuestos, de que hay que hacer una reforma, que le ponga impuestos a la riqueza, a toda esa riqueza. Busquen el impuesto interno, para que ustedes vean, que no pagan impuestos, y si pagan es chilata, búsquenlo. Que, que se plantea una reforma, que todos esos patrimonios, paguen impuestos, para reducirle los impuestos, a los pobres. Ustedes verán que gritan, ustedes verán que gritan. Entonces, es preocupante, lo que está sucediendo, en este país. con una crisis, que se va a profundizar, y una crisis económica, y sanitaria, con el desplome, de los sectores productivos. Y oigan, esto no es juego. Entonces, eso me está preocupando a mí, grandemente, porque yo sé, y además, vamos a estar claros, que me excusen algunos PRMitas, que me excusen algunos PRMitas, pero yo tengo aquí, que decir las cosas como son. Yo podría aquí, engañar a la gente. Cada vez que aquí, ha habido un gobierno, del PRD, PRM, ha habido una desgracia. Les voy a contar, tres historias, cuatro historias. El gobierno de Juan Bo, lo derrocaron, a los siete meses. El gobierno de Guzmán, por las acusaciones, de corrupción, que fue el mejor de todos esos gobiernos, porque tengo que decirlo ahí, se permitió el regreso de los exiliados, se implementó un proceso democrático, se democratizaron las fuerzas armadas, y Guzmán, aunque era rico, no metió todos los ricos, en las posiciones claves, metió muchos ricos, pero también metió a alguna gente, con cierta sensibilidad social, pero aún así, las acusaciones contra Guzmán y su gobierno, lo hicieron darse un tiro.